Austin es una ciudad ideal para vivir en familia y esto se debe, entre otras cosas, al gran número de parques y espacios públicos que hay. Con 200 lugares de música y hasta 2.000 bandas y artistas, Austin es considerada la capital mundial de la música en vivo. Hoy los voy a llevar a conocer la ciudad de Austin, la última ciudad de este especial que hemos tenido sobre Texas. La verdad que esta ciudad me gustó bastante, pero aquí en este video les voy a contar curiosidades, ventajas y desventajas de vivir en Austin. Así que acompáñenme. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cafecito con Cata, bienvenidos a un nuevo video. Hoy los traigo a conocer esta maravillosa ciudad, pero antes que nada, por favor, suscríbanse al canal que es gratis. También les voy a dejar por aquí mis redes sociales y mi sitio web. Vamos a comenzar con el video. Austin es la capital del estado de Texas y está localizada en el suroeste de Estados Unidos. Es la ciudad número 11 más poblada del país y la cuarta más grande en el estado de Texas. La población de Austin tiene alrededor de 965.000 habitantes, según los últimos datos de la oficina del censo. Y la verdad es que su población está en constante crecimiento. Austin es una ciudad ideal para vivir en familia y esto se debe, entre otras cosas, al gran número de parques y espacios públicos que hay. También a su notable sistema de educación y la sensación de seguridad que se respira en las calles, además del buen sistema de sanidad. Además de sus funciones como sede del gobierno del estado, Austin es un centro comercial, fabril, educativo y de convenciones. Entre su producción se destacan los artículos de alta tecnología, como todos los equipos eléctricos, semiconductores y equipos informáticos. La ciudad de Austin cuenta con varias universidades de mucho prestigio. Entre ellas está la Universidad de Texas en Austin, la Universidad de San Eduardo, Concordia University, Boston T. Lodson University, South University, Texas Health and Science University, entre otras. La tasa de desempleo en esta ciudad, la verdad que es muy baja y más o menos el salario promedio ronda entre los 87 mil dólares. Ahora un salario año más típico, contando con ingresos más bajos, se ubica en un promedio de los 52 mil dólares anuales. Bueno y para entretenimiento, por aquí estamos en este museo de los niños, creo que es súper chévere. ¿Qué es lo que se basa en la Universidad de Texas en la Universidad de Texas? We do focus on STEAM education, which is science, technology, engineering, art, and math. We follow a policy that learning is inquiry-based and play is learning. So, if there is an exhibit in the museum that doesn't make sense, it's usually based on play and learning laws of physics through doing and experiencing creativity, basically without any major limit. Bueno y este video es con el patrocinio de Macondo, ustedes no se imaginan la belleza de estos cafés, se los voy a mostrar por aquí, incluso tienen franquicias. Y Macondo nos va a estar acompañando también en nuestro networking del 11 de noviembre, Networking Miami Experience aquí en Miami. Las rentas promedio en Austin pueden estar rondando entre los 1.800 dólares a los 2.600, dependiendo de la ubicación y también del número de habitaciones. Los costos de vida para una persona soltera pueden rondar entre los 3.000 dólares a los 3.500 y para una familia de 4 personas puede rondar entre los 5.300 dólares a 8.000 dólares, dependiendo del estilo de vida, número de autos, etc. Y si tienes hijos en etapa escolar, pues obviamente nos preocupa ubicarnos en un buen lugar con colegios que tengan buenos puntajes. La verdad que Austin se distingue por tener muy buenos colegios y hay muchísima variedad. Ahora, si hablamos de los suburbios cerca de Austin, pues hay muchas opciones. Está por ejemplo Georgetown, está también Wells Branch, Shady Hollow, Lender, Round Rock, Brushy Creek, Lakeway, entre otros que te voy a dejar aquí en pantalla. Actualmente, a Austin se le conoce como el Silicon Valley del Sur por el éxodo de empresas tecnológicas de California hacia Austin, Texas, que hasta Elon Musk de Tesla, el dueño de Tesla, se ha mudado también a esta ciudad. Empresas como Oracle, Hewlett-Packard, Toyota, Samsung, entre otras, son algunas de las que se han mudado a esta ciudad. Con 200 lugares de música y hasta 2.000 bandas y artistas, Austin es considerada la capital mundial de la música en vivo. También es un centro turístico en auge que atrae más visitantes que algunos lugares emblemáticos como la Torre Eiffel. Y si vienes a Austin, Texas, este lugar es imperdible. Tienes que visitarlo, ojalá, cayendo la tarde, porque tiene una vista espectacular. Se llama El Oasis y es un lugar con diferente y variada oferta gastronómica en terrazas al aire libre. Aquí hacen eventos sociales, bodas, eventos también corporativos. Es un lugar súper instagramiable, tiene unos lugares hermosos para hacer videos, fotos. Pasamos una tarde espectacular viendo, pues, o sea, con vista hacia este lago. Y bueno, es un lugar que de verdad debes visitar. Muy, muy lindo me pareció. La comida también rica. El edificio del Capitolio Estatal de Austin es enorme y rico. Hecho de granito rosa, el edificio del Capitolio es de 7 pies más altos que el edificio del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C. Bueno, y hasta aquí nuestro video. Espero les haya gustado. Por favor, pónganme en los comentarios qué fue lo que más les llamó la atención de Austin y de todas estas ciudades de Texas, cuál fue la que más les llamó la atención, si les gustaría vivir aquí o no. Nos vemos entonces en un próximo video. Chao, chao.